En cuanto a la música, yo tengo un verdadero amigo al que he escrito desde hace muchos años canciones y realmente yo lo quiero mucho. Hablo de Rafael. A Rafael le escribí una canción, de todas las que había escrito sin pensar si la iba a grabar o no. Era esta canción, vamos a hacer un trocito pequeño. Y tal como nacen mis canciones, pues nació y la voy a cantar con una guitarra y esta voz. Y ya está. No me mires así, me molesta. No me mires así, que soy el mismo, un poco más mayor, quizá, un poco más cansado, sí. Y mis ojos no brillan, como cuando era un niño.